Ah, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablando de la, de la secuencia de operaciones, ¿no? Este, les había comentado el caso de Donoflo, que alguna vez, pues, este, se incrementó, este, el, no, el, este, el consumo, ¿no? ¿No? El consumo del, del, el helado, pues, ¿no? De tres meses a ocho meses, ¿no? Pero la medida de pata, pues, la señorita fue que, que una vez, este, sacó por la publicidad de un determinado producto, pero todos buscaban en, en el esto, ¿no? Todos buscaban en, en los estantes y no había el producto, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, esa es una secuencia de operaciones óptimo, ¿no? Determinar la óptima secuencia de operaciones, uso óptimo de la capacidad productiva, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede también, no? A ver, ahora sí les voy a mandar, ¿ya? No sé dónde me he metido. Otra vez lo estaba buscando, por ejemplo, es el de Thomas Freeman, ¿no? Dicen, tú le preguntas a una empresa tipo Cisco, tipo Microsoft, este, si puedes colocar una, si puedes colocar una empresa en un determinado país, y ellos te dicen que sí, ¿no? Pero, ¿qué cosa quieren? Personal calificado, personal calificado, y, este, una plataforma tecnológica, este, ¿no? Adecuada, pues, ¿no? Entonces, nuestra plataforma tecnológica, la plataforma tecnológica que hemos demostrado ahora, pues, es un desastre, ¿no? Ya, es, aparte que todavía sigue siendo caro, para, bueno, no hay, ¿no? Porque tenemos que estar con ahí, este, recargando chip, recargando chip, en ese plan tenemos que estar, ¿no? Ya, este, yo no sé qué tanto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ya, este, te conectas al internet y es, este, el ancho de banda es ilimitado, ¿no? Entonces, el precio no, no lo conozco, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, ¿no? Países como, como, este, Noruega, ¿no? Han creado, este, que el internet es un derecho, no tiene costo, pues, pero justamente ahí nos estamos atorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué dicen, no? Si hablamos de almacenes, pues, la materia prima se trae desde la China, desde donde sea, ¿no? Se transporta, el costo no interesa, es lo que dicen, ¿no? Sino que queremos gente capacitada, que sea capaz de almacenar, o mejor dicho, de administrar la nueva planta que les vamos a dar, pues, gente capacitada, bueno, este, con esto del incentivo de los, de, para publicación de papers que se tiene, pues, las universidades peruanas que están comenzando a darse a conocer, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Pero nuestra plataforma tecnológica sigue, pues, corrido, ¿no? Igual, ¿no? Les, les comentaba, ¿no? ¿Qué impacto digital podemos tener, pues, no? Le hice un, un sistema, una municipalidad, ¿y qué pasa, pues, con el sistema, no? Que he ido por el centro, ¿no? Difícil, ¿no? Que entre desde celular, ¿no? Creo que tanto me he esforzado por hacerlo diseño responsive, etcétera, que pueda ser manejado desde celular, etcétera. Nada. Es muy lento en el celular, no por mi hosting, ¿no? Sino que la conexión a internet, porque ya que todo ahora se está haciendo por internet, está, pues, terrible, ¿no? Ya, eso, ¿no? Entonces, eh, entonces, ahí tenemos dos pequeños aspectos, ¿no? Eh, listo. Uso, a ver, ¿no? Uso óptimo de la capacidad productiva, bueno, ¿qué más? No, a ver, un caso, un caso de estudio también de almacén, de, de, de tener almacéns y almacenes, es eBay, ¿no? Él no, eBay, no, no tiene almacén, de repente tiene algunos productos, ¿no? Pero principalmente lo que hace es ser el almacén de otras personas, ¿no? Igual el caso de los delivery, ¿no? Aquí en Puno, ¿no? Yo estoy trabajando todo delivery, pues, porque, bueno, así, así cuesta un poquito más, eh, te cobre la carrera, pero si yo voy al centro también, pues, tengo que pagar carrera, ¿no? Y encima que me expongo, pues, al, encima que me expongo al, al, este, encima me estoy exponiendo al, al virus, pues, ¿no? Entonces, los muchachones, pues, están con cesajes especiales, etcétera. Entonces, yo prefiero contratar delivery, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante que está pasando aquí, ¿no? Y la gente, como les digo, no sabe. Incluso, a ver, págame lo tal, jaja, hasta para hacer pagos yo mando de libre, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces, sin embargo, en el Perú, como, como repito, pues, está terrible, ¿no? La situación, no más le hemos dado, eh, se hace después esto, esto, esto. A ver. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ya ahí, pues, ya va a tener que hacer, este, manejo con drones, etcétera. Justamente lo que Amazon está haciendo, ¿no? El manejo de inmontario involucra uso de recursos como el personal y el dinero, definitivamente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también, ¿no? Hablando de empresas altamente tecnológicas, la gente de ventas, la gente de marketing, siempre anda con la gente de, ¿no? De soporte técnico, ¿no? La gente de ingeniería, pues, quienes son los que hacen el desarrollo, ¿no? El producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de, después de seis meses, ¿por qué un procesador i9 va a bajar 200 dólares? ¿La materia prima ha bajado? ¿No? A ver, da una razonada. ¿Por qué un procesador i9 en seis meses baja 200 dólares? ¿Porque el oro ha bajado? No, lo que ha bajado es la demanda. ¿No es cierto? Entonces, ese es un, ese es un, ese es un, ese es un jale, pues, que hay en el mercado, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, la, la gente, ¿no? Cuando trabaja, está de jefe en la U, ¿no? Este, nunca te dan precios, pero, ¿no? Les había comentado, pues, ¿no? Para la gente de ingeniería, pues, somos más honestos, ¿no? Este, te podemos dar un precio, etcétera, ¿no? Pero la gente de, del área comercial, ¿no? Sobre sus stocks y todo eso, esos manejan otro precio. De acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Lo que dicen las fluctuaciones de la demanda, ¿no? Y de acuerdo a las condiciones, pues, de, de lo que hagas, pues, en tus condiciones de compra-venta, pues, ¿no? ¿Ya? Si ellos ven que, que pueden tener un mejor precio, entonces le van a subir. ¿Ya? O sea, si ellos dicen, ah, ya, de acuerdo a las características técnicas, ¿no? Esta, esta, esta compra, las bases para hacer esta compra, este, se apuntan un poco más a, a, a mí, a lo que yo vendo. Entonces, simple y llanamente le van a subir el precio. ¿Ya? Le van a subir el precio. Y, ¿no? Por eso ellos principalmente dicen, ¿cuándo, cuánto cuesta tan servidor? No, que hable con la parte comercial, hable con la parte comercial, ¿no? ¿Ya? Eso es, ¿no? Y si te lo pueden subir al doble, Gol por ellos. Ahí les había comentado que hay fallas, pues, ¿no? Entonces, aquí, recursos ilimitados, hay, hay fallas, pues, en el sistema de compra peruanos, ¿no? Yo no sé por qué se hace eso. ¿Ya? Pues, entrarse en los más importantes recursos ilimitados y el gran número de inventarios, ¿no? Entonces, administración de inventarios, ventajas competitivas, hemos visto, pues, de acuerdo al, de acuerdo al cliente, condiciones de las compras, este, ¿no? Escasez en el mercado, este, calidad, precios del producto, tiempo de respuesta. Tú puedes, este, traer un producto de manera rápida, ¿no? Ya, eso también, pues, no atender a un cliente, cuando les digo, ese es un costo. Capacidad en exceso y clientes satisfechos, ¿no? Ya, este, yo recuerdo allá en Cusco también había un amigo que se dedicó a, plenamente dejó el trabajo y se dedicó a vender, pues, su mini, sus computadoras, ¿no? Y tenía él siempre un tóner en stock, ¿ya? Tal persona me compra, decía, ¿no? Y él, este, ¿no? Tal persona me compra, decía, este, Juan, se llamaba, ¿no? Tal empresa, ¿no? Y tenía siempre su tónercito, ¿no? Porque era el único que tenía esa impresora, ¿no? Pero se entera por ahí que la impresora ya se había malogrado, ¿no? Ya, entonces, pero él, pues, no es, este, ¿no? Este, él ya tenía su capacidad, pues, de satisfacer, ¿no? Que, este, siempre tenía productos en stock. Y, bueno, su, su visión era, pues, de satisfacer en demasía, ¿no? ¿Ya? Nivel alimentario, ¿no? Flujo de entrada, bueno, esto sería un, esto, ¿no? Flujos de salida. Flujo de pérdida, ¿no? Esto tiene que salir de frente, ¿no? Ah, flujo de pérdida. Eso sería, como les digo, en, en, este, productos perecederos, pues, los alimentos principalmente, ¿no? Guau, de acuerdo a la calidad. Porque aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, ya, yo, este, ¿no? Alguna vez tuve referencias que, de un restaurante, que solamente su política era vender comida fresca. ¿Ya? Y si en la noche, y si en la noche, este, y si en la noche, este, y si en la noche, este, y si en la noche, eh, si en la noche te le sobraba comida, no lo guardaba para el día siguiente, simplemente lo botaba al basurero. ¿Ya? Ese es un lujo de pérdida. Como les digo, los grandes, las grandes empresas también hacen lo mismo, ¿no? No, todavía está fresco, pero digamos, ya es a un día, pues, que habrán calculado de, de, de elemento perecedero. Ya lo están botando, ¿no? Hay gente que, que, que va y se recoge, pues, antes que lo tiren a la basura, se recoge, ¿no? Los niveles de inventario finales, nivel de inventario inicial, flujo de entrada, flujo de salida, menos flujo de pérdida, ¿no? Pues, pues, tenemos materias primas, trabajo en proceso, este, es exterminado, ¿no? Eso es, en algunos, en algunos administraciones materiales, ¿no? Ya hay que, uy, depende, pues, del eso, ¿no? Este, la SUNAT, ¿no? Hablando estos días, pues, justamente que casi, ¿no? Le hacen el avión a la SUNAT, ¿no? Ese truco existe. Ya, si tú, si a ti te llega, bueno, eso hay que, hay que asesorarse siempre, ¿no? Pero yo recuerdo hace dos años, que trabajé en otra institución más, este, me negó, pues, la SUNAT, dijo. Cruzó información de planillas la SUNAT, dijo, compañero, nos debes tanto de impuestos, ¿no? Ya, pues, yo como, como ven, este, contribuyente, ni a los tres días, vaya, estaba pagando, ¿no? Pero hay, hay, este, igual que las papeletas, ¿no? En dos años, dices, si no pagas ese impuesto, ya, pues, ha prescrito, ¿no? Te condonan, te perdonan el pago de ese impuesto. Entonces, las grandes empresas también se han querido, este, basar en eso, ¿no? Pero ya, pues, era un daño, bastante daño a la economía, ¿no? Y peor, pues, bajo estas circunstancias, ¿no? Donde estamos estancados en producción. Proveedores, plantas de manufactura, y tus insumos para, para trabajar también, ¿no? Tus centros de distribución, tus minoristas, ¡guau! Entonces, puedes tener un excelente producto. Puedes tener un, un excelente producto, este, puedes tener un excelente producto, pero, ¿qué sucede, no? Que igual, pues, ¿no? Tu plan de, tu centro de distribución, tus minoristas, ¿no? Y ahí, como les digo, tu almacén en sí es reflejo de cómo quieres vender. Claro, porque yo recuerdo un caso de estudio también allá en Estados Unidos, alguna vez leí. Entonces, igual, ¿no? Así como les digo, en, en el Cusco llegó, pues, la gran tienda CFE, y el otro señor, pues, que vendía electrodomésticos de manera local, hasta se cobró camioneta, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres sobrevivir? Sobrevivir, ¿ya? Es lo que tienes que hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, entonces, tienes que encontrarle el, 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 el apalancamiento, ¿no? Ahí, porque, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, este, ¿no? Eh, ya, en Estados Unidos, igual, dice, llegó una, una tienda enorme de, justamente hablando de ferretería, ¿no? De este caso, ¿no? Entonces, el que menos, dice, pues, la historia es, dice, la historia es, este, ¿no? Cuenta que cada vez que llegaba una súper tienda de, de venta de, de así, de ferretería, Entonces, las, las pequeñas tiendas locales, simplemente quebraban, pues, cerraban, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es. Pero, ¿qué sucede, no? Pero, ¿qué sucede, no? Este, en este, este caso de estudio fue al revés, ¿no? Entonces, el señor también se estoqueó un poquito más, porque siempre, pues, para bajar tu, tus precios, ¿no? Este, para tener ganancia todavía, ¿no? Este, los mayoristas te van a dar más. ¿Y qué sucedió, no? ¿Cuál era su, cuál era su técnica, no? Analizar siempre los inventarios, ¿no? Revisar siempre sus inventarios. Y cada vez, digamos, he comprado tornillos tal, y esto ya me está sobrando, ¿no? Es como quien dice, ya, ya gané. Esto me está sobrando. Pues, cada vez que él consideraba que ya tenía un stock, este, reducido, en el cual se podía ver que ya, ya había ganado, entonces, esa ganancia se la trasladaba al cliente. Entonces, pero, entonces, ahí colocaba, sus carteles, oferta. Tales productos, con 20, 30% de descuento, ¿no? A mitad de precio. Ok, a ver, alguien dice, ¿no? ¿Qué te has equivocado? ¿Qué te has equivocado? En cambio, en una empresa grande, te imaginas, para hacer todo eso, te pasa el gerente, el gerente no es el dueño, Pelle Viega, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, entonces, así, ¿no? Entonces, el caso de estudio es que ahí el minorista ganó, ¿no? La tienda local ganó, ¿no? Este, después de unos tres meses, vieron como la gran, la gran tienda, ¿no? De retail, a nivel, ¿no? Que tenía responsables a nivel nacional, tuvo que cerrar, ¿ya? ¿Por qué mantener invertario, necesidad de equilibrio de los costos asociados, costos de ordenar y agotamiento, costos de manejo, incertidumbre de abastecimiento y ventas, proceso productivo no confiable, ¿no? Obtención de descuentos y protección de incremento de precios, ¿no? Eso es, pues, hay que dar el punto de equilibrio, pues, ¿no? Entonces, los costos de manejo, los costos de ordenar agotamiento, ¿no? Bueno, ahí creo que ya hemos explicado lo suficiente. Este, también tenemos la materia prima, quien nos provee, ¿no? Productos en proceso, productos terminados, pues, ¿no? Y eso también, este, por ejemplo, yo recuerdo también un caso de estudio de la varía, decía, ¿no? Este, en alguna escuela de negocios la leí. Pues, por ejemplo, dicen que unos, unos frailes comienzan a producir, o comienzan a producir sidra, ¿no? En el convento, pues, ¿no? Y la comienzan a vender, ¿no? Entonces, como la sidra, pues, tenía una fórmula legendaria, era muy buena, entonces, este, los productos, pues, se acababa, pues, la sidra, ¿no? Pero al día siguiente venía, pues, al día siguiente venía el cliente, ya, pues, sotrita más, ¿no? Y no había forma de, de, de satisfacer la demanda, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, entonces, el padre decía, ya, yo puedo satisfacer la demanda, ¿no? Entonces, al hermano, a Frai, a uno de los hermanos le dicen, pues, ya, tú vas a ser el gerente de la tienda, ¿no? Uno de los hermanos, ¿no? Y el hermano, este, no, igual, ¿no? Comienza... Ya, entonces, al hermano, este... Eh, no, entonces decía, ya, está bien, pero yo, este, puedo sacar sidra en una, en una semana, pero no está, pues, macerada, ¿no? Va a estar, va a ser un producto horrible, ¿no? Ah, pues, caballeros, ¿no? Bueno, no tan horrible, ¿no? Pero no va a ser la calidad deseada. Entonces, lamentablemente, en esos casos, este, tienes que sacar, no mal, mercado, pues, lo que tengas, ¿no? Satisfacer la demanda, ¿ya? Este, los clientes no estarán muy satisfechos, pero si ya estás creando dependencia, este, vas a tener otro lote que no lo vas a sacar, pues, tan a la, tan a las patadas, pues, tan rápido, ese lote sí va a ser de buena calidad, ¿no? Ese lote sí va a ser de buena calidad, ¿no? Entonces, ahí vas a, como, a tener, este, a tus clientes cautivos, ¿no? Algo, algo similar pasaba, pues, con la cerveza cusqueña, ya en el Cusco, ¿no? Que había lotes pésimos, ¿no? Pero cuando, cuando, pero como ya tenía a sus clientes cautivos, sus hinchas, pues, de la cerveza cusqueña, ¿no? Ya, entonces, este, cuando salía un lote muy bueno, eso les comenté que era de acuerdo al lúpulo, ¿no? La materia prima, ya solo hay en Europa ese lúpulo, porque necesita para crecer, este, más horas de luz, luz natural. Ya, entonces, así tienes que hacer. Entonces, igual, pues, ¿no? ¿Qué nos queda, pues, a los hinchas de la, de la cerveza cusqueña, tomarlo, pues, hasta que salga un buen lote, ¿no? Productos en proceso, productos terminados, stock, capital inmovilizado, ya les he dicho, mucho stock, no tienes rotación, tu préstamo, no tienes con qué pagar tus préstamos. Tipos de inventario, inventario de materiales y suministros, inventario de materias primas, este, inventario de suministros, inventario de repuestos, inventario de empaques, ¿no? Eso también para carros, ¿no? Es un shop, pues, si no hay, si no hay, ¿no? Este, si no hay en la tienda, pues, ¿no? A veces los carros están ahí botados cuatro meses, cinco meses, pues, lamentablemente también comprar un determinado suministro y tenerle en stock, algo que sabes que no es de rápida rotación, este, no es muy caro, pues, ¿qué vas a tener, no? Incluso en las farmacias, ¿no? Hay medicamentos que son tan caros, alguna vez, este, comenzaba con una amiga que tenía su farmacia, que solamente, eh, como quien dice, en unas diez cajitas, tenías diez mil soles de medicamentos, o sea, bueno, ya pónganle por unas treinta cajas, ¿ya? Son diez mil soles de medicamentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, son medicamentos caros, pues, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿no? Esto, ¿qué serían medicamentos? No sé, pues, el paque tampoco es, ¿no? Ya, inventario de productos en proceso, oh, bueno, eso es dentro de la fábrica, ¿no? Productos terminados, ¿no? Inventario justo a tiempo, mínimo necesario para mantener un sistema trabajando, ¿no? Esos, con este inventario llega a la cantidad exacta de bienes en el momento que estos se necesitan, por ejemplo, el lúpulo para la cerveza, ¿no? El cemento para la obra, ¿no? Les había comentado, ¿no? Que no llegó el cemento de una determinada obra ya en la corrida, y dos semanas, pues, los obreros, se pagó obreros, doscientos obreros, por si no la van a ser, ¿no? Ya, y de ahí también, pues, este, tienes que hacer una retroalimentación que hemos visto en el ISO 9001, una retroalimentación de calidad en relación al insumo que estás comprando, digamos, si es en el caso de una, de una empresa, este, pública, por ejemplo, ¿no? Porque yo recuerdo hubo una, hubo una reunión de, hubo una reunión de, de trabajo que se hacía fin de año, cada fin de año para ver algunos alcances, etcétera, que, o algunos errores que se había cometido en el año, y se queja, pues, la gente de, la gente de, del proyecto de antes, dice, nos han llegado palas, picos, que en dos días se han roto, ¿no? Volvemos a hacer un requerimiento de, de palas y picos, y nos llegan otra vez las mismas, las mismas palas malogradas, ¿no? las mismas palas malogradas, es decir, las mismas, de baja calidad, de mala calidad, ¿no? O sea, que también se rompieron en dos días, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se, que se, que se vuelva, que se haya vuelto a comprar esos, esto, ¿no? Esas, esas herramientas de baja calidad, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la retroalimentación que tienes que tener también, pues, ¿no? Este, sobre tu calidad, ¿no? Tienes que hacer encuestas, encuestas, encuestas de mercado, etcétera, encuestas de calidad, ¿le ha gustado el producto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le ha faltado, ¿no? Ya, entonces, eso, entonces, se paró la jefa de logística, le dijo, ¿sabe qué usted? ¿En qué momento ustedes han comunicado que ese producto era malo? Y se quedaron callados, ¿no? Aunque usted no lo crea. Y eso es a veces, pues, este, que a veces, ¿no? Este, aquí se reclamó, yo solo reclamó, ¿no? ¿Ya? Pero hay que, ahí, pues, por ejemplo, ¿no? igual, nadie reclamó, dice, ¿en qué momento ustedes han reclamado que este producto es malo? Y todos se quedaron callados. Ya, pues, ¿no? Era responsabilidad, pues, del cliente, ¿no? Del usuario, ¿no? Como se le llama. La variabilidad puede requerir que una empresa mantenga varios tipos de inventario, de materia prima, a los proveedores del proceso de producción, los inundarios del proceso, el tiempo que toma fabricar un producto, llamado tiempo de ciclo, ¿no? Costos de ordenar, a ver, costos asociados, costos de ordenar, facturas de interés del capital, documentos, planillas, ah, sí, claro, es un tiempo, ¿no? Transporte y seguro de traslados, ah, incluso en la fibra óptica, ¿no? Embarques y desembarques, sí, caballeros, ¿no? Ya, bueno, eso hay que tomar, entonces, por ejemplo, en lo que es fibra óptica, como se dan cuenta, pues es un vidrio, ¿no? Muy pequeño, etcétera, hay, este, ¿no? Si se dan cuenta, fusionadoras de fibra óptica, yo le vi un curso el año pasado, de cómo fusionar fibra óptica, ¿no? Y es bien delicadito, pues, ¿no? Entonces, lo cortas, el cortador está a 250 soles, el fusionador te puede costar unos 3 mil dólares, ¿no? Y ahí, ahora hay fusionadores, este, manuales, ¿no? ¿No? Entonces, fusionadores, manuales, eh, ya, pero, te cuesta eso, pero, este, lo estrellas, lo estrellas la fibra óptica, entonces, se triza, ¿no? Y ahí el mismo funcionador te va a decir, sabes que, este, rolen tantos decibelios, ¿no? ¿Ya? Entonces, entonces, ese tipo de, 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 ese tipo de insumos, pues, es delicado, ¿no? Es el costo, ¿cuál es el costo, ¿no? Ingeniería, a ver, véndame 10 metros para, de fibra óptica, para estar jugando en mi casa, ¿no? Pues así, eso solamente te venden por rollos, la fibra óptica te vende por rollos, y dice, este, tienes que ir a, a comprar a, a deltron, por ejemplo, en Lima, este, tienes que añadirle el costo de la, el costo de la grúa, el costo de la grúa, este, y al, al esto, pues, al, 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 de frente al camión, pues, ¿a dónde lo vas a llevar, no? Entonces, hay, este, transportistas, transportistas, este, especializados, pueden hacer eso, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces tienes que transbordarlo con un camión adelante y un camión atrás, ¿ya? No puedes darse el lujo de estar, este, saltando baches a, 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 a mediana, a gran velocidad, pues, porque la, la fibra se te va a trizar, ¿ya? La fibra se te va a trizar, ¿no? No puedes hacer eso con la fibra, ¿no? De la misma forma, pues, los medicamentos, ¿no? Los, hay medicamentos que tienen que estar en congelamiento, ¿no? Este, si se descongelan, pierden su, su capacidad, pues, ¿no? Este, ya no es medicamento, pues, es agüita nomás, ¿verdad? Costos de manutención, costos de almacenaje, de obsolencia, de seguro, costos de oportunidad, ¿no? La seguro, pues, entonces, por ejemplo, en el caso de fibra óptica, tienes que pagar tu costo de seguro. Costos por escasez, capacidad ociosa, ¿no? Entonces, ¿no? Venta, este es, pues, ¿no? Aumentar si clientes perdidos, ¿no? No estás, no estás atendiendo oportunamente a tus clientes. A veces de inventarios, ¿no? Este, lo que les decía, ¿no? Tipo de procedimientos de control de inventario, procedimiento encaminado a mantener un costo mínimo de inventarios, y asegurar una producción constante e indetenible, ¿no? Pedidos ciclos, métodos mínimos, máximos, claro, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo que puedes tener? Ya, este plan ABC, ya les he dicho, ¿no? Vean, este, los costos de cimentario, pues, ¿no? Específicamente, cada producto, cuánto me cuesta, ¿no? Cuánto me cuesta tenerlo en almacén, por ejemplo, ¿no? El noto óptimo de compra, ¿no? Lo óptimo sería, pues, de acuerdo a calcular la demanda, ¿no? Lo óptimo es, pues, cero, ¿no? Que un producto entra a tu almacén y se vende, pues, ese mismo día, ¿no? Como hacía mi amigo, ¿no? Esto, ¿no? De frente, pues, ni tenía almacén, pues, ¿no? Agarraba del almacén de Delta, no me voy a ir, se lo llevaba al, al, al esto, ¿no? A su cliente. Método del doble compartimiento. Ya está, ah, eso también, ¿no? He estado revisando ahora, este, puedes usar, pues, determinados almacenes para, para varios productos, ¿no? Pues, una tendencia, por ejemplo, ¿no? Dado los, los costos carísimos de, de, del eso, ¿no? En Estados Unidos, de las oficinas, etcétera. Entonces está, share, ¿no? Share se escribe, ¿no? Share. Entonces está de moda el, el compartimiento de, de esto, pues, de oficinas, ¿no? Tiendas, ¿no? Entonces, entre varias personas, no sé, pues, te alquilas, y te pones por último, una, una mesita, pues, ¿no? En una sola oficina pueden, pueden atender tres, cuatro empresas, pues, se acabó, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Pues, la cosa que esa, esa, esa oficina es, en un lugar céntrico, que las cinco pequeñas empresas, este, les, les des la oportunidad de reducir costos y de tener una oficina en un lugar céntrico, pues, de alta, de alta, de alta, de alta, de alto tránsito, por ejemplo, ¿no? Este, método sistemático que agrupa los materiales, o estatus, o categorías, según su valor. Entonces, este es el método ABC de inventario, según su valor o características, ¿no? Para aplicarles un merecido grado de control, ¿no? Ya, entonces, en clase A, 10%, el valor, 75%, clase B, 25, 20%, clase C, 65%, el valor, 5%, ¿no? Eso también tiene que ver con, este, a quién está dirigido el producto, pues, ¿no? Como quien dice, clase A, ¿no? Entonces, si es clase A, entonces, cantidad, poco, ¿no? Pero el valor es alto, pues. Hay poco pituco, hay gente, poca gente rica, pues, pero a ellos les gusta, también es su costumbre, comprar cosas caras. Entonces, a ellos les subes el precio, pero tienes que tener algo, ¿no? Entonces, lo que es clase B, ¿no? Entonces, más equilibrado, pues, ¿no? Un poquito más de cantidad, y un valor que te, que te dé un poquito ya menos, pues, ¿no es cierto? En la clase C, pues, más, pero menos, menos ganancias, Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un método para buscar un nicho de mercado, ¿no? Digamos, tal producto, mi competencia, está en qué, en qué estrato social, ¿no? Ellos están más enfocados en la clase A, por ejemplo, ¿no? Ya. Está en mi otra competencia, entonces está en la clase B, ¿no? Entonces, ¿dónde está libre? En la clase C, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesito producir más, y me va a dar menos ganancia, pues, piña, pues, pero ahí, por ejemplo, es tu nicho de mercado, ¿no? Es tu nicho de mercado, y de esa forma, también puedes, este, determinar el precio. A, alto volumen monetario, volumen monetario, medio y medio, bajo volumen monetario, ¿no? Aspectos importantes, costos, volumen, volumen monetario, expresarlo como porcentaje del volumen monetario del inventario local, ¿no? Listo. Wow. Quería ver video más, pero creo que se nos fue la hora, ¿ya? Método de evaluación, entonces, primero en entrar, último en entrar, costo promedio simple, costo promedio ponderado, costo del mercado en el momento actual, costo de deposición, factores para seleccionar el método de valoración, ¿no? Cómo vas a valorar tu inventario, método utilizado en el ramo de actividad industrial, la frecuencia de compras, ¿no? Frecuencia de las fluctuaciones de precio, guau, ¿no? Entonces, solo hay tesis, tesis de maestría, he visto que, por ejemplo, determinar el precio del café, ¿no? Un colega que hizo, este, su maestría en Colombia, hizo eso nomás, su tesis, ¿no? Determinar el precio del café en el mercado colombiano, ¿no? ¿Por qué? Porque varía, pues, ¿cierto? Varía de acuerdo a la estacionalidad, ¿ya? No habrá, pues, este, ¿no? Este, de la misma calidad, pero, ya, pues, si la gente no tiene dinero, va a comprar otros, ¿no? Entonces, relación entre los precios de venta y costos de producción, ¿no? Ya, entonces, ahí también, ¿no? Les había hablado de un caso de estudio, por ejemplo, de, en el Shark Tank, ¿no? Entonces, no todo es, a veces, pues, este, si tú vas a vender algo, entonces, es un problema, pues, el transporte, ¿no? La, la distribución, pues, ¿no? Este, porque justamente ahí, este, ¿no? El, el mayor de los tiburones, es especialista, pues, en, en comprar, o mejor dicho, en vender, este, en vender, este, ¿cómo se llama? Justamente, esto, pues, insumos alimenticios, ¿no? Y unas señoras, pues, traen, pues, la, la pasta de mamá, ¿no? ¿Ya? La pasta de mamá, entonces, la pasta de mamá, riquísima, o sea, a todos les gustó, ¿no? Dijo, no, ya, pero yo no tengo experiencia vendiendo alimentos, decían, ¿no? Le dijeron, pues, al, al mayor, ¿no? Y tú, puedes hacer exespermina, qué rico producto, está bueno. Y él, sin tensión. La presentación, el volumen, es de, es un dolor de cabeza, el transporte. Puede ser rico, todo lo que tú quieras, pero transportar, en esta presentación, es un problema, trae muchos costos, y por más bueno que era el producto, si no tienes una buena distribución, ¿no? Estás en cero, te desapareces en el mercado. Bien, jóvenes, entonces, bueno, tarea, tienen, no sé para cuándo, y nada, siguiente, ya vemos, este, vamos a acabar esto, ¿no? ¿no? Gracias.